Sus argumentos, el asambleísta Bayron Suquilanda, del movimiento Creo. Como es de vuestro conocimiento los problemas que están atravesando las cárceles del país por la superpoblación y hacinamiento en las mismas. Hace algunos días, hace algunos meses, digámoslo así, yo había propuesto al señor presidente de la república, amparado en la ley y en la constitución, de conceder insultos, indultos, perdón, en forma paulatina a gente que había cometido delitos que están tipificados en el artículo 165 del Código Orgánico Integral Penal, el cual los manda una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Son personas jóvenes, cabezas de hogares jóvenes, que en las fronteras sur-norte del país están llevando hacia los vecinos países pequeñas cantidades de diésel en este caso y que no representan más allá de una pena o de un perjuicio al Estado de 20, 25, 30 dólares y por los cuales se los ha sentenciado dos años de cárcel y por lo sobre 2 mil dólares de multa a gente de escasos recursos económicos que salen a buscar el cachuelo, el día a día para poder sustentar sus jóvenes familias y poder sustentar a sus padres que en muchos de los casos están en etapas vulnerables. Por esa razón y considerando de que está en peligro también la vida de estos jóvenes en las cárceles de la frontera sur y norte, había pedido al señor presidente de la República conceder indulto. El señor presidente, muy paulatinamente y muy a cuenta gotas ha concedido indulto a ciertas personas a las cuales yo le había pedido. Están pendientes algunos indultos de los mismos. Ahora le estoy pidiendo al señor presidente que considere la posibilidad de indultar a quienes tienen penas en esta que está tipificado en el COVID penas que son drásticas debido al perjuicio que le han ecuacionado al Estado. Por eso, señor presidente y señores asambleístas, hoy estoy planteando que por favor aprobar esta resolución en la cual se habla de que el señor presidente aplique el 147 de la Constitución del Estado en su numeral 18 y asimismo se conceda a los que ya están pendientes los indultos con el informe favorable de la Secretaría de Derechos Humanos del director nacional del sistema carcelario que ya se encuentran en el escritorio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que esta gente sea indultado y probablemente no nos quede el cargo de conciencia que por esta desproporcionalidad de la pena se puedan perder su vida por este asignamiento y por esta superpoblación que la estamos viviendo y viendo los ecuatorianos. Señor presidente, señores asambleístas y señoras asambleístas muy comedidamente apelando a los derechos humanos y a ese sentido patriótico de ustedes les pido la aprobación de este pedido de cambio del orden del día. Gracias, muy gentiles.